¿Qué pasa gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez estamos en un tutorial, hombre, ya era hora, un tutorial, joder, hostia puta Estamos en un tutorial de cómo hacer que, pues, un... un zombi aldeano, pues, se haga aldeano normal Por cierto, ¿por qué no se me escucha el puto Minecraft? ¿Por qué no se me escucha? Ahora sí que se me escucha, ya era hora, me cago a la puta madre el creeper ¿Y creeper? Tu puta madre, a la mierda Y bueno, eh, quiero decir que este vídeo es el primero que grabo con el nuevo ordenador Que lo veréis por ahí ya, pues, madre mía, Ryzen, tal, cual, cual Pues bueno, vamos a proceder con el vídeo, lo que vamos a hacer va a ser una trampa Lo primero de todo vamos a necesitar una pedazo de trampa, una pedazo de trampa, ya veis tú que pedazo de trampa Para capturar a los aldeanos zombi ¿Cómo se hace? Pues se hace con... eh... esto no sé por qué lo he puesto Esto, con un pistón, con stone, una pressure plate de toda la vida, coño Y es súper, súper sencillo, ya os digo, este vídeo tampoco va a ser tan largo Pues porque es una mierda, en verdad, es súper rápido Lo que tenemos que hacer es Ponemos aquí uno Aquí otro Aquí otro Aquí otro Y finalmente, pues, hacemos uno, dos Y aquí otro Sencillo, ¿no? Sencillamente sencillo Y finalmente, pues, cogemos la pressure plate Y la ponemos aquí, a tomar por culo Y ahora, pues, nos metemos Y ya está, nos quedamos aquí, súper pillados No podemos salir, porque somos un zombi y no podemos romper el puto bloque Vale, ¡perfecto! Lo que tenemos que hacer ahora es Sacar un zombi de estos de toda la vida Pues lo que vamos a tener que hacer es Poner aquí un... No, no, tú no ¡No! ¡No! A tomar por culo, vale Ahora sí Lo que vamos a hacer es Sacar Bueno, sacar Esperar A encontrar algún zombi aldeano Pues... Por aquí que se spawnee Otro niño Otro hijo de puta por ahí Y, pues, bueno Lo que vamos a hacer, pues, es Un zombi aldeano ¡Oh, vaya increíble! Ven aquí, zombi aldeano ¡Ahí, ya está! ¿De qué has pillado? Otro zombi aldeano ¡Hostia, qué bien! Que bien un zombi aldeano por mí Ya está, se quedan pillados Y de aquí ya no salen más Eso sí, si salen niños Pues... ¡Coño, que no sirve, joder! ¿Qué más? Pues lo que hay que hacer es Coger y pillar una golden apple Y pillar una poción de weakness En este caso, pues, voy a pillar dos Pues porque... Pues voy a hacerle un por dos Así que voy a pillar esto ¡La puta madre! ¡La puta madre! Y ahora, ¿qué queréis que haga con esto yo ahora? ¿Qué queréis que haga yo con esto? Ya no hay más A tomar por culo Vale, a ver Es un rival Pero lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que... Hija de puta Lo que tenemos que hacer es Primero tirar una poción de estas de weakness Y se la tiramos en la cara En la puta cara Y luego le damos Una manzana de oro A tomar por culo Le vamos a dar al otro ¡Toma! Y se la volvemos a dar Y pues tenemos que esperar A que se convierta ¿Veis? Tío Por favor Por favor Por favor ¿Por qué no te puedo dar? ¿Por qué? Ah, porque tengo debilidad ¿Verdad? Ah, tiene sentido ¿Veis que está como tiritando, no? No sé si lo veis A ver No vamos a acercar a este Está como tiritando Les están dando espasmos anales Pues Lo que tenemos que hacer Pues es ir Esperando Yo ahora lo que voy a hacer Pues va a ser Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto Y me voy a quedar aquí Esperando una poca Pues así que Vamos a meter un corte Y ahora volvemos ¿Qué coño ha sido eso? Ah, amigo ¡Oh! 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 Vale, ya está Ya tenemos a uno Me ha salido desgraciado Y bueno Espero que os haya gustado este vídeo Si os ha gustado Pues apoyad con un like Suscribiros Darle pues me gusta Y todas esas mierdas Comentad ¿Qué queréis que haga? Pues para el siguiente vídeo Y pues Nos vemos en el siguiente En el siguiente vídeo ¡Hostia! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! Tengo el salto automático activado Vaya puta mierda De salto automático ¡Adiós, gente! ¡Aaah! Mira, se parece Se parece un poco al Eric ¿Eh? Este mierda Se parece un poco al Eric ¡Adiós, gente! Que no... ¡Feliz Navidades! ¡Adiós!